Hola, hoy les traigo la mejor recopilación de diseños de uñas 2024 para marzo Sí, porque ya está cerca la primavera y entonces ya tenemos que tener diseños de flores hermosos, sencillos, elegantes, bonitos, pero muy fáciles de hacer Por eso he traído esta recopilación de fotos de los diseños más bonitos para uñas cortas Para ti, para que tengas muchas ideas, más de 70 diseños están aquí en este video Así que aprovechalo al máximo, tú puedes ver que hay diferentes combinaciones de colores Desde colores vivos hasta colores pasteles como este Y desde diseños muy sencillos como este, muy fáciles de hacer, a otros más elaborados Así que tienes para escoger una variedad inmensa Espero que te gusten no uno, dos, tres, sino muchos diseños, muchas ideas Para que también si trabajas con este arte en uñas, puedas compartir con tus clientas O si no, para ti, porque las flores siempre lucen Recuerda que la mayoría de estos diseños puedes hacerlos con esmaltes tradicionales Y con herramientas que tienes en tu casa, no tienes que complicarte la vida Así que aprovecha todas estas ideas para que practiques si estás aprendiendo a hacer diseños Porque son ideas de verdad bastante fáciles en la mayoría de los casos En otras si requiere de técnicas a mano alzada y un poco más de práctica Pero no te dé miedo, puedes empezar a practicar y vas a ver como poco a poco se va agilizando tu mano Hasta que te hagas una experta Pero la idea es que no te canses de practicar Por eso te traigo ideas, no solo si ya trabajas con este arte Sino también para las que están comenzando Porque a veces faltan como ideas, que diseño hago, como combino los colores Bueno, este es un video propio para aprovechar esto Por otro lado, si lo que quieres es ideas para tus propias uñas Cuando vayas con tu manicurista, pues también guarda este video Comparte con tus amigas estas ideas También es muy importante porque seguro ellas están buscando qué hacerse en sus uñas Entonces compártelo con familia, amigos No olvides hacer esto Y te recuerdo, si es primera vez que estás por aquí Por aquí, por este canal de uñas cortas y más Entonces te sugiero que te suscribas Porque si no te suscribes te vas a perder De tantos diseños, yo que te lo digo Diseños que hago cada semana Muy fáciles, con esmaltes tradicionales en su mayoría Con cosas que puedes utilizar en tu propia casa Que te van a ayudar O que no son tan costosas Así que suscríbete Y activa todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de esos diseños Pero además de diseños También vas a aprender Cómo aplicar una base Un top coat correctamente El esmalte semi permanente Errores que cometemos al colocar el esmalte semi permanente Aquí vas a aprender Algunas cosas Así que por eso es que te estoy diciendo que te suscribas Para que no te quedes sin esa información tan importante Y la verdad estoy muy contenta Agradecida de que muchas de ustedes me han estado escribiendo Cuánto están aprendiendo Cuánto les gustan los diseños Que ustedes mismas se lo están haciendo en casa Y están practicando Eso me alegra muchísimo Y por eso seguiremos creando Más contenido para ustedes Más ideas Y diferentes técnicas Para que sigan practicando Sigan aprendiendo Aprendamos juntas Porque yo también estoy aprendiendo Al igual que ustedes Así que si saben algo Que yo todavía no lo sé Compártanlo en los comentarios Y siempre por favor Díganme Qué tal se ve el trabajo Qué les gustó Qué no les gustó Qué se podría mejorar Yo de verdad estoy atenta A sus comentarios Y si son específicos Mejor para poder comprenderles Y responderles Concretamente Recuerden que aquí somos Unas amigas Que nos ayudamos Unas a las otras En lo que necesitemos Y todas estamos Aprendiendo Así que de verdad Para mí es un gusto Contar con ustedes Con su apoyo Y bueno Yo también brindarles Lo mejor que pueda De mi tiempo O de lo poco que sé De los diseños Y todas esas cosas Así que bueno Un gusto para mí Servirles Y espero que les gusten Mucho las flores Porque este video Todo es de diseños De flores en uñas Ya sabes Por la primavera Por el mes de marzo Y porque las flores Son lindas Siempre nos gustan las flores Bueno Si no te gustan las flores Te prometo Un próximo video De otros diseños Pero si te gustan las flores Déjame en los comentarios ¿Sí? Si te gustan ¿Cuáles son tus favoritas? Bueno Espero que puedas Practicar mucho Con estos diseños Con flores Y no te pierdas Los próximos videos Que voy a estar Haciendo alguno De estos Tutoriales Paso a paso Bien explicados Para que puedas Ir pausando Y haciendo Pausando Y haciéndote Esos diseños Para que practiques Y te vuelvas Experta Y tengas unas uñas Hermosas Siempre Y entonces Me despido Y nos vemos En un próximo video Con más diseños Para ti Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!